Lustrar zapatos a cambio de una contrapestación, creo que es un trabajo digno, pero lustrar zapatos con la lengua para pretender obtener un cargo público es indigno. Ustedes, mexicanas y mexicanos, les gusta que los impuestos que pagan los utilice un funcionario público, el que sea, para exaltar su imagen y atacar a sus adversarios, les gusta que se utilice para desequilibrar los procesos democráticos, a mí tampoco, pero tampoco le gusta a la Constitución ni a la ley. Es por eso que se establece que durante los periodos de campaña y en este caso de revocación de campaña, la propaganda gubernamental de los poderes públicos deberá suspenderse, salvo en los casos de temas relacionados a temas educativos, de salud o protección civil. E inclusive en esos casos existe la limitante de que debe haber un piso parejo y no debe afectarse la equidad, debe haber un principio de neutralidad. Lo que pretende la indigna mayoría en este momento no es interpretar una ley, es realmente legislar violando el proceso legislativo. Lo que quieren decir ellos es que si no vino de una partida específica donde diga que está destinada propaganda gubernamental, no se considere tal. Y entonces una persona puede usar una oficina pública, cámaras públicas, medios públicos para exaltar su figura, su persona, denigrar a sus adversarios y con eso afectar la equidad en la contienda. Ojo, esta interpretación que pretende la indigna mayoría no únicamente va a tener efectos para la revocación de mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales se lleve a cabo esta interpretación y que por lo tanto un gobernador pueda usar los medios de comunicación del Estado, el área de comunicación social y todos los recursos que no estén expresamente etiquetados para ese fin para exaltar su figura, la de su candidato, la de su partido político y usar su poder y su tribuna para denostar a sus opositores. No, señores, así no funciona esta democracia. Yo les pido que hagamos un llamado al sentido común. Yo entiendo que hay pasiones, yo entiendo que hay ambiciones, yo entiendo que hay hambre, pero por favor, respetemos nuestra dignidad, porque en Morena ya hasta la ley de la gravedad derogó, porque el que más arrastra es el que más sube. Muchas gracias.